Con la ayuda de Adolfo, supongamos que él está armado y que me va a lanzar un jab con el cuchillo. Si estoy de frente al oponente, cuando él avanza y golpeo su brazo, este será un movimiento sencillo. Fijaos como la trayectoria es las tres cuartas partes de un círculo, solo tres cuartos de círculo. Empleo este golpe con la esperanza de desarmarle, de hacerle soltar el cuchillo. Pero si continúo la trayectoria circular, también golpearé su rodilla abajo. Luego, prosiguiendo el mismo movimiento, puedo seguir golpeándole. Como veis, continuando con el círculo, podemos alcanzarle al otro lado de la cabeza. Vamos a repetirlo. Lo importante de este círculo es que cuando él avanza hacia el círculo, lo está cortando por la mitad. Y yo me estoy desplazando hacia afuera, en sentido antihorario sobre el círculo. Podríamos decir que retrocedo en el tiempo. Si esta es mi técnica básica, con esta trayectoria, este será mi movimiento, de esta forma. Si ahora el adversario me lanza su otro puño, de este modo, si intenta golpearme con la otra mano, entonces esta parte del círculo anula su ataque. Ahora también puedo emplear mi otro palo para golpearle, continuando con la trayectoria. Vamos a repetirlo despacio. Lo haremos por el otro lado para que lo veáis bien. Cuando él entra en el círculo, realizo el contacto al desplazarme hacia arriba en el círculo. Mi palo golpea diagonalmente. Como dije antes, si continúo con esta trayectoria para golpear el siguiente objetivo, nos encontramos con un círculo completo en el que podéis realizar inserciones. Vamos a cortar este círculo por la mitad. Cuando él avanza, hacemos esto y si ataca con su otro puño, podemos golpearle de este modo. Pero esto ya no son inserciones para cortar el círculo por la mitad. Vamos a repetirlo. Ahora, el objetivo de mi técnica básica es intentar golpear su muñeca o su mano y continuar la trayectoria hacia abajo de este modo. Ahora su cabeza también es un posible objetivo. Si ataca con su otro puño, continuamos el círculo para alcanzar su mano y atacar su cabeza con nuestro otro palo. Desde esta posición podemos chequear en el caso de que su mano intente golpearnos. Chequeamos y golpeamos. Como veis, mientras realizáis un círculo con este palo, podéis cortar ese círculo no solo con el palo de la otra mano, sino también con el pie, con una patada, mientras continuáis la trayectoria del primer palo. Vamos a realizar la misma técnica. Cuando él entra en el círculo, golpeo aquí, y si él lanza el otro puño, entonces puedo utilizar mi otra mano insertando esta técnica para anularle. Cuando el brazo continúa la trayectoria, mi otro brazo ya está golpeando. Vamos a repetirlo. Técnica básica insertando el otro palo. He lanzado ahora una patada de este modo, en vez de hacerlo en la forma tradicional. Cuando me ataca su otro puño, lanzo esta patada, que me proporciona mayor velocidad para continuar con mis ataques. Gracias, Adolfo. Como veis, cuando mezcláis círculos y líneas, en el momento adecuado, obtendréis un gran número de atajos muy útiles en vuestras técnicas. Ahora vamos a practicar a velocidad real. Continuamos las explicaciones. Si utilizáis dos palos, cuando el adversario intenta alcanzarme con el cuchillo, y falla en su primer intento, en su segundo ataque tampoco me alcanzará, a menos que dé un paso hacia adelante. Sabiendo esto, tengo tiempo suficiente si veo su primer ataque. Sé que para su segundo ataque tiene que dar un paso. Entonces me muevo así sobre el círculo cuando él avanza. Este triángulo que forma mi palo me proporciona la palanca necesaria para inmovilizar su brazo y golpearle con la otra mano. Como dije antes, desde aquí no puedo ver su otra mano, pero si pateo su rodilla, él deberá reequilibrar su cuerpo. Si me ataca con la otra mano, le golpeo en tres puntos. Uno, dos, y patada a la rodilla al mismo tiempo. Pateo abajo y me aseguro de mantener mi palo chequeando aquí para evitar un nuevo ataque con su otra mano. Desde aquí puedo subir mi otro palo para golpearle en la cara, golpeo, y continuando con la trayectoria circular, vuelvo a golpearle abajo en la rodilla. Golpeo su rodilla y siguiendo el movimiento, le golpeo detrás de la cabeza y pateo su pierna para derribarle. Puedo alcanzarle en el brazo y en la cabeza. Como veis, podemos proseguir el ataque con movimientos circulares. Tenemos muchos objetivos a nuestro alcance.